8 congresistas que visitaron a familias en centros de detención fronterizos posan para una foto tras el encuentro. 8 congresistas demócratas visitaron este viernes el centro de la patrulla fronteriza en Brownsville, Texas y afirmaron que, contrario a lo manifestado por el gobierno de Trump, las separaciones familiares siguen, en particular de niños que vienen con abuelos, tíos, hermanos y otros familiares. 9. Hay familias que están siendo separadas en este momento, dijo la congresista Hansa Kuskide, Illinois, parte de la delegación. Si usted es un abuelo, tío, hermano, no lo consideran familia y lo separan de los niños y los niños pasan a ser niños no acompañados. 10. El grupo también presenció una audiencia masiva de acusación penal contra docenas de adultos que cruzaron la frontera y son acusados de un delito, un proceso que la congresista Sheila Jackson Lee dijo que, nadie en Estados Unidos se puede imaginar que existe. 11. La representante de Washington, Pramila Hayapal, dijo que el grupo pudo hablar con una abuela que crió a una nieta desde que ésta era muy pequeña y ambas fueron separadas al presentarse en la frontera. 11. Otra congresista, Karen Bash de Los Ángeles, dijo que, no es cierto que haya suspendido la separación familiar, lo único que han hecho es cambiar el proceso y ahora están usando otras excusas para separar a las familias. 11. Bash agregó que conocieron a varias mujeres embarazadas que se encuentran detenidas, inclusive una mujer con, ocho meses y medio de embarazo. 11. Necesitamos que haya una protesta masiva contra lo que está pasando para que el gobierno cambie esta política, dijo Bash. 12. Los congresistas también se reunieron con familias que pasaron uno o dos meses separadas y que, por órdenes judiciales, han sido reunidas por el gobierno. 13. Fue devastador porque nos contaron que tanto las madres como los hijos recibieron información equivocada del gobierno, dijo Hayapal. 14. Algunos niños lloraban, recordando que les dijeron que sus madres los habían abandonado y por eso se los llevaban. 15. La congresista Jackson Lee dijo que, no había un ojo seco. 15. En la delegación cuando salieron de ese lugar, debemos emprender una investigación a fondo de todo esto. 15. Trump quiere a más de 400,000 inmigrantes fuera de Estados Unidos. 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 16. 19 de julio de 2018 4 delitos que te pueden hacer perder la Green Card. 20 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Estar casado con ciudadano de Estados Unidos no salva de la deportación 20 de julio de 2018 Las mejores 5 fajas de Prada de pantalón 19 de julio de 2018 Más de 500 inmigrantes beneficiados con extensión de TPS por 20 de julio de 2018 ¿Eres supersticioso? Estos amuletos te ayudan a alejar lo malo 15 de julio de 2018 Estudiante lanza fuertes insultos en marcha anti-ingrante y recibe lección. 20 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 28 cubanos interceptados en el mar por la Guardia Costera 21 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 5 claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía 19 de julio de 2018 Estas 7 carteras lucen de diseñador pero todas están por 20 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 20 de julio de 2018 20 de julio de 2018